Amigos míos, déjenme decirles lo siguiente, felicitaciones una vez más a todos los que han hecho posible este cómic que ya tiene su tercer número. Sí señor, Piñera, actual presidente, rodeado de zombies, este es el cómic, zombies en la moneda, pagado por el Ministerio de Educación, también, Fondar, saco plata a todos lados, porque esto es arte. Y en particular, Eduardo de la Barra, somos los colaboradores, Bachelet, Luli, y miren quién está ahí detrás, soy yo el único que no muere en este catombe, Santiago dominado por zombies. De hecho, aparezco en números anteriores, mira, en mi guarida secreta, los salvo a todos. Y porque estoy hablando de esto, y no solo felicitarlo, porque hoy día esta obra está en los museos. Sí señor, gran prólogo de Francisco Ortega, dicho sea de paso, es que, fíjense que un tremendo asesor internacional de todos los grandes políticos, que de alguna manera, hace un tiempo esta parte, ha venido perfeccionando un manual sobre cómo comportarse ante la prensa y ante sus colegas para poder zafar de situaciones difíciles. Cuando te hacen una pillada, cuando de repente hiciste una trampa, salió la luz pública, y cómo tienes que debillar la atención para tú seguir, digamos, detentando el poder. Los políticos se dedican a eso. Son unos maestros. Hay empresas de estrategia comunicacional que se dedican a eso. Pero lo que nadie sabía es que había un manual escrito. ¿Las tretas? Las tretas, exactamente. Tretas. Qué torpes son. Pero sin embargo, logran zafar varios pillos. Un tropezón. Amigos míos, fíjense que este manual contempla por lo menos entre 12 a 17 estrategias según tu situación en la pillada que te haga la prensa o tus propios colegas o compatriotas. Cómo zafar. Pusimos seis de los mejores y están escritos para su mejor comprensión. Vamos con el primer texto que yo te lo leo y que aparece en pantalla. En casos extremos, dice, hasta el tonto, evita discutir ciertos temas, deslegitimándolos e invalidando toda discusión. O sea, cuando te hacen y te cachan que tú te diste una vuelta en el aire, ¿tú qué haces? En el fondo como, ya, yo te diría, presidente, yo te diría. Pero, presidente, ¿usted va a apoyar y le sanciona o no? Perdóname, ¿usted va a apoyar y le sanciona o no? Usted, Javier Azuárez, la misma que la otra vez la pillaron en algo y todo lo... Exactamente. Tenemos un ejemplo. Hugo Chávez. Cuando gente de la Fox le pregunta cómo responde así, para el primer ejemplo de este decálogo de políticos. Ayer, una vez más, Ahmadinejad negó, negó el holocausto. Mi mente está bien, presidente. Él mismo lo repitió ayer. Y, señor, we saw the pictures coming from Iran. Y, señor, we saw the pictures coming from Iran. Y, señor, we saw the pictures coming from Iran. Exacto, el presidente de Irán. Sonita. Maldito. Yo creo que mi mente está bien. Y tú, y tú no has visto las imágenes de Irak, como matan los soldados yanquis. ¡Caya, querés! ¡Sanita! A los niños. Tú has visto, tú has visto. ¡Ese menor que dice ahora! Tú has visto y tu canal de televisión lo que hizo fue tapar ese crimen. Y tú no dices nada del presidente que tuviste. ¡Le empieza a echar la culpa al otro! Ustedes lo apoyaron y están criticando a Busta. ¡Y la traductora vuelta loca! ¡Y la traductora se parece a él! Está llena de veneno. Está llena de veneno. Ustedes no dijeron nada de los asesinatos en Irán. ¡Cómo se falta más las preguntas! De hecho, el que está contrabada Defendió, va, va a pasar Usted ataca a los monos porque es negro Y no es que eso, eso es un enemigo Aquí, de Estados Unidos, ¿dónde está? Ustedes lo ocultan, digan la verdad al mundo Yo soy amigo de mis amigos No es nada Exactamente, lo acaban de ver Primer tópico del manual Es la típica respuesta De algunos personeros de la concertación Cuando le preguntan algo Y sacan a la dictadura Es impresionante Es la teoría del empate Es decir, te preguntan algo Que te complica a ti Y Zafai, ¿cómo? Bueno, precisamente es otro de los tópicos Y los puntos básicos De las estrategias comunicacionales A la hora de salir flotando De parte de los políticos Vamos con la siguiente, Gary Paz Distrae a tus oponentes Como decía Felipe Ridiculizándolos con títulos como Radicales, terroristas Conspiradores, fascistas, marxistas Homosexuales René García Si señor, nuestro querido amigo De renovación nacional Fue lo que hizo Le hicieron una pillada Lo empezaron a rodear Con raciocinios políticos, sociales Y él comienza a descalificar Abiertamente Según su opción política Y hasta de gustos sexuales Según él Vamos, corre video Por lo menos tengo la certeza Que esta plata que se está recortando Está en la reconstrucción de Chile Y no en los bolsillos Algunos jerárgos Sinvergüenza Del gobierno que se fue Esa es la gran diferencia Que tenemos la gente de la alianza Con los gobiernos Que se acaban de ir Entonces si quieren en ese tono Nos vamos a ir en ese tono Porque resulta Yo digo Aquí esto significa Señor Presidenta Los sinvergüenzas Siempre lo regal Así como eres tú Y eso tengo clarito Sinvergüenzas aquí Y sinvergüenzas Con letras grandes Si quieres que oye La interrupción Al sinvergüenza Sinvergüenza Y cola más encima ¿Qué pasaste? Perdona, ¿a quién le hablaba? Ya, pues Bien limitado Decirle cola Como un tema de ofensa Si no me equivoco A Pineda Esperoso Si no me equivoco Fidel Espinoza Fidel Espinoza Fidel Espinoza fue Una discusión Una discusión La distribución De los mismos El ministro del interior Rodrigo Ginzo Exactamente Y tenemos otro más Lo que estamos viendo Con lo que dice este manual Cómo según te atacan Decir Oh, no tengo herramientas Para defenderme Te vaya uno de estos puntos Según la situación Y de hecho Como que Se borra la pregunta Por último Llamar la atención Queda desubicado Pero no tenés Por qué Responder lo que te preguntaron Vamos con la siguiente Que no es menor también Usted los conoce Ataca a tu oponente O a su postura De esta forma Podrá retirarte Sin que el contrario Pueda contestar La acusación Como el senador Flores Que se retira El programa indignado O sea Se raya el círculo Tú tienes la última palabra Y dices Ok Con gente así Yo no sigo hablando Él decide Exacto Y es como El otro Quedó subicado Cuando el otro Estaba haciendo la pega Y tú quedás así como Digno Que se retiró Así como todo pituco Vamos con el video Dentro del gobierno De la unidad popular Usted estuvo Mucho cargo Estuvo en Corfo Estuvo en el ministerio de economía En el ministerio de hacienda Todo en un caso Tiempo Corto tiempo Y muy ligado A lo que fueron Las políticas estatistas De aquella época Si no le quería preguntar Cuando usted regresa A hacer campaña electoral Lo hacen en un avión privado ¿Dónde se le pierde? Está A mí lo que no me gusta Los periodistas jóvenes Como tú Que empiezan a hacer cosas Muy triviales En definitiva Como a mí Podrían no gustarme Las cosas De los senadores antiguos Como usted Pero eso es Ah, perdón Perdón Bueno Esa ha sido La reacción Bueno Estamos aquí Esta entrevista Porque No le ha parecido Nosotros nos vamos a ir A una re-pausa Y ya volvemos Con Roberto Poncha Y el análisis internacional ¿Cachai? El desubicado Fue el periodista Siempre lo hace Y él Claro Ahí Fernando Flores Sabe que está al aire Exactamente Porque después hay un capítulo Cuando él cree Que no está al aire Exactamente Y hace algo muy similar O sea La idea En realidad Eso es que no fue Una respuesta Fue una respuesta Tramposa Para los medios Exacto Para terminar Esa conversación En donde tú le pusiste El punto final No tuviste que contestar No aceptaste Ni siquiera la presión Esa es la más fácil De todas Y el otro quedó Hasta quizás Como desubicado Alguien que lee mal Pero encima Y le gusta el show Y le gusta el show Amigos Tenemos más Dos más De hecho Vamos Carepamos Meten el play Que volamos hoy Crea eventos De distracción Masiva Que acaparen La atención Pública ¿Qué pasa? Cuando al ex presidente De Estados Unidos Le preguntan Acerca del terrorismo Este desgraciado Que más encima Como cuando le dijeron A la torre quimera Que él mandó Propiamente a hacer Estaba en un jardín infantil Cuando le preguntan El terrorismo Estaba jugando gol Y se saca el pillo De esta manera Destrucción masiva Precisamente Para no hacerse cargo De todo el cargo Del peso No tuvo que hacer Invadió unilateralmente Irak Con la acusa De que habían armas De destrucción masiva Que nunca han encontrado Ahora están buscando Y ya pasaron Dos presidentes Y todavía no aparece Ninguna Vamos con esto Mira Esto es muy caro De raja Te pasaste mucho Bueno Mira Y mira Mira ahora En declaración Ahora mira Sala Sala La lucha No me ven a perdonar Pero esto es un descaro Es un descaro No te pasaste No hay un mil de cabeza El hombre Pero sin embargo Eso ya me parece Así como Es Lejos Claramente Pero lejos Público número uno El peor presidente De Estados Unidos De su historia Pero por paliza Por paliza Pero por paliza El peor Tenemos mas Estamos viando Como salio a la luz En esta desclasificación Desclasificación De hoy Si señor Como los políticos Tienen un manual Todo bajo la almohada Y saben como zafar Según la situación A falsas confesiones O confiesa Un mal De manera sincera Cierto Un mal pequeñito Para ganarte La simpatía De los demás Como alguien Que se responsabiliza Su acto Es como decir Saben que Si La cagué Les pido disculpas Y todo Pero en realidad Lo que nunca había Pido disculpas Es por el verdadero Cagazo mayor Simplemente Te llevas algo Doméstico A la opinión Pública Al mal menor Para zafar Del mal mayor Que lo hizo Clinton Con Duolga Lewinsky No Tu te refieres A William Jefferson Si señor Mira As you know In a deposition In January I was asked questions About my relationship With Monica Lewinsky While my answers Were legally accurate I did not Volunteer information Indeed I did have A relationship With Mr. Lewinsky That was not appropriate In fact It was wrong I misled people Inclued And my wife And my wife I deeply regret Now this matter Is between me The two people I love most My wife And our daughter And our God He meted He meted Todo el baile He meted Todo el baile He meted Mi amigo Mirko Macari Director Del mostrador Los políticos Están en un permanente Baile de máscaras Nunca un político Y lo digo En super buena onda Saluda a José Antonio Gómez Que siempre nos vea Y a muchísimos otros políticos De distintos sectores Porque nos ven Ojo Nos ven en el asesor Y con todo respeto Las noticias Referidas a los políticos Nunca salen en on O sea Cuando lo dicen en cámara Las noticias Siempre salen en off Cuando ellos No lo dicen en cámara O frente a una grabadora Eso es Un permanente Baile de máscara Y ahí está La certeza Del periodista Que tiene que buscar Cómo lograr la noticia Porque siempre Están escondiendo Y nunca dicen Exactamente Lo que piensan Y mucho menos Mucho menos Lo que quieren hacer O sea Son robos guisados Exactamente Y la peor de todas Probablemente Aprovecho de pedirle Perdón a mi amiga Cabela Soare Quiero mucho Pero todos caen acá Y tiene que ver Con que Cuando te acusan de algo Vos Carraja Pero carraja Carraja Le devolví eso al otro Le decís Oye Pero tú te estás robando Oigo ¿Qué te estás haciendo? Si usted es el ladrón Amigos míos Cuestiona motivos Sergiversa Amplifica todo esto Para que pueda sugerir Que tu oponente Opera bajo Una agenda personal Y oculta Cuando en realidad Eres tú Quien lo hace Con ustedes Nuestra estatista General Pinochet Y él siempre criticó Los políticos Hablaban los señores Políticos Esta nunca ha sido Dictadura Señores Esta es dicta blanda Pero si es necesario Pero si es necesario Vamos a tener que Apretar la mano Porque tenemos que salvar Primero El país Y después Miraremos de atrás Por eso creo Esto es como ha sido Que solamente Cuando Los chilenos Vean lo que es El comunismo Cuando los chilenos Entiendan Los engaños Las palacias ¿Cómo lo están Engañando? Van a darse cuenta Que este gobierno Tiene razón O sea El fin Contificó los medios O sea Déjenlo hacer Y después Miramos para el Qué caga que otro No es la gente No es la gente Entendía lo que era El comunismo Y créeme que en el mundo Tienden a entenderlo Más todavía Porque solo en Cuba Y en China existe Y por ahí Un poco más Pero el resto no existe La gran frase La gran frase Del capitán general Fue Cuando encontraron Cuerpos de Detenidos Desaparecidos Que ya por supuesto Ya no eran Detenidos desaparecidos Sino que eran Ejecutados políticos Y aparecen dos En un ataúd Y le preguntan ¿Cuál es su opinión? Y él contesta ¿Qué economía más grande? ¡Ah! Se dan cuenta Eso es salir jugando Eso fue la regla De la desinformación Manual político Para ocultar la verdad Ya lo saben